Música Que se convierta en una herramienta de adhesión, que se convierta en una herramienta de activación ciudadana, que se convierta en definitiva en un símbolo de lucha democrática. Que cada ciudadana lo ha suyo, que aparezca en todas las gradas, de Arroeta, de Samamés, de Curúa, de Méditerroza o del Sadar, que aparezca en las canchas de baloncesto de Basconia, de Mirivilla, en Anostía, en los festivales de música, en las fábricas, en las universidades, en los hospitales, en las calles, en definitiva, en cualquier lugar y también en cualquier momento, como una muestra de que la sociedad vasca apuesta activamente por la defensa de los derechos humanos, apuesta por la resolución, apuesta por la paz, sin ningún tipo de demora. Nos van a oír, nos van a ir con el Sarachendut, y nos van a sentir con el Sarachendut, y Sarachendut yo denuncio. Ese Sarachendut se va a oír con mucha fuerza y en muchos lugares de nuestro país. Además, Sarachendut, yo denuncio, va a hacer suyo el dossier jurídico, respaldado por un centenar de juristas, de abogados y de profesores universitarios, y mediante ello vamos a llevar esa denuncia de la Unión de Derechos a las instituciones europeas. Vamos a conseguir que Europa se implique de una manera más activa de lo que lo está haciendo hasta el momento, en el fin, tanto de la dispersión, como también en el no cómputo de las penas cumplidas en Estados miembros de la Unión Europea. Mediante Sarachendut, mientras ese yo denuncio, cada ciudadano vasco, cada ciudadana vasca, podrá hacer suyo este dossier y enviarlo a cuantas instituciones o a cuantas personas consideran de interés que deben de conocer un dossier de estas características. También Sarachendut tendrá forma de manifestación, y tendrá forma de manifestación la próxima, el 15 de octubre en Donostia, bajo el lema Gaiso Larría Quechera, presos enfermos a casa. Sin olvidar, por supuesto, la cita del mes de enero, la cita anual del mes de enero, y otras iniciativas que seguirán surgiendo de aquí a aquella fecha. Sarachendut, que yo denuncio, quiere ser un proyecto multipacético, con iniciativas de diferentes formas, de diferentes características, donde todas y todos se sientan, o nos sintamos identificados, donde todos y todas nos sintamos cómodos desde esta diversidad ideológica a la que nos hemos referido anteriormente. Porque creemos que el respeto de los derechos de las personas presas debe de convertirse en bandera de lucha de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, desde la sociedad civil hasta los partidos políticos y, sin duda, también las instituciones vascas. El paso de sumar voluntades, porque esto no puede ser el objetivo de una parte de la sociedad vascas, sino de todos, porque la paz también es un anhelo para todos y todas en este país. Desde Saray vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a intentar construir los fuentes necesarios para que nadie quede ajeno a esta dinámica. Sarachendut, yo denuncio, tiene los condimentos necesarios para lograr que esa mayoría social, esa mayoría política, esa mayoría sindical, esa mayoría también en el sitio final, favorable al respeto de los derechos de los presos y de sus familias, se articulen, se activen y ponga este problema en el centro de la agenda política para que este curso sea decisivo en el camino de la generación de este conflicto. Y por último, esperamos un segundo, espero que se le quede. Bueno, por último, nosotros tenemos muchos bretos que afrontar y es por esta razón por la que hemos valorado y hemos considerado que tenemos la necesidad de reportar los cimientos con los que sale nacido en su momento para que podamos multiplicar esfuerzos, multiplicar objetivos y también multiplicar resultados. Tenemos el reto de que SADE sea aún más fuerte de lo que ya es en estos momentos y para ello, desde hoy hasta la Asamblea General que celebraremos en el mes de febrero, vamos a proponer a distintas personas que se sumen a esta red ciudadana. Por un lado, para lograr que esa red ciudadana, que SADE, esté en cada una de las localidades de nuestro país. Y, por otro lado, para conseguir que nuevas incorporaciones, también incorporaciones cualitativas, nos ayuden a ser más eficaces en cuanto a la interrupción que pretendemos realizar con diferentes sensibilidades y con la sociedad en general. Y esto es lo que os queríamos trasladar con esta nueva campaña. si en relación a ello o a otra cosa que tenía que ver con SADE y queréis preguntar algo, pues... ¿Cuál no se pone en marcha la campaña y cuáles son las iniciativas más...? Bueno, pero ¿en qué consiste aparte de lo de denunciar? Bueno, la campaña se pone ya en marcha, es decir, que este es el pisto del etato de salida de toda una campaña que va a avanzarse en el lema que hemos explicado, que no sé si es tan claramente como yo. Y que va a consistir fundamentalmente en que este lema, en forma de... por un año o acusatorio, esté, primero, en la mesa de los partidos políticos, en la mesa de las instituciones, por lo tanto, vamos a trasladar, como he dicho antes, tanto a los candidatos a la entacarga como a los partidos políticos que nos presentan esta campaña para que lo introduzcan en su agenda política como elemento prioritario, pero también vamos a repartir miles de carteles de estas características, de elementos de estas características para que cualquier ciudadano, en cualquier momento, en cualquier lugar, como he hablado antes de los canchas deportivas, que puede ser en la calle o cualquier lugar, pueda levantar el lledo y anunciar, que es esa la chitud que yo denuncio, todas estas vulneraciones. Por lo tanto, es una campaña que en verdad mínimamente hasta la manifestación de enero, que es la manifestación que anualmente convocamos.